He realizado una visita a una de las personas internas que ha manifestado agresiones y señalar que nos sentimos muy preocupadas por el aumento de las denuncias que se ha producido a lo largo del mes de septiembre. El CIE de Aluche es conocido por acumular un buen número de denuncias, tanto de malos tratos físicos como de malos tratos psicológicos a los internos, pero el aumento que se ha producido a lo largo del mes de septiembre nos tiene muy preocupadas y vamos a poner en marcha distintas iniciativas para esclarecer qué es lo que ha ocurrido. En este caso yo he visitado un interno y además me he entrevistado brevemente con el director del CIE que ha manifestado un rechazo total a las denuncias que ya se han llevado a cabo los internos, lo cual nos preocupa profundamente. Nos preocupa profundamente porque lo más importante en un Estado de Derecho es que no haya impunidad y que no haya impunidad pasa principalmente porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no vulneren los derechos humanos, pero sobre todo de que en el caso de que se produzca una vulneración de derechos humanos eso se investigue en profundidad y no se vuelva a repetir. Y en ese caso nosotros estamos muy preocupados porque gran parte de los internos que han puesto denuncias penales finalmente han sido deportados. Y el hecho de que sean deportados es lo que impide que se investiguen esas denuncias. Creemos que es muy importante en un Estado de Derecho, como decía, que esas denuncias se investiguen hasta el final y evitar que se pueda producir cualquier tipo de impunidad, sobre todo porque eso revierte en positivo en unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que creemos que hacen un muy buen trabajo, la mayoría de los policías realizan un muy buen trabajo y eso tiene que quedar de manifiesto también en que cuando hay una denuncia se investiga hasta el final y eso se esclarezca para que no vuelva a ocurrir. Nos preocupa principalmente también que se criminalice a las organizaciones de derechos humanos que están realizando visitas, que se diga que pueden llegar a inventar información, porque como sabemos los defensores y defensoras de derechos humanos ejercen un papel fundamental en nuestra democracia que es ocuparse de hacer una vigilancia intensiva de que no se están vulnerando los derechos humanos en nuestro país y en el caso de que se produzca denunciarlo y que eso no se repita y esa tarea que es fundamental y muy importante no puede verse obstaculizada de ninguna manera.